Hola, buenos días Estamos súper contentas porque hemos empezado un proyecto nuevo y adivinad que, inauguramos canal de Youtube Mi nombre es Ainoa y soy la mamá de Angie y de Mia Mia está por aquí, es un poco independiente y tiene un carácter un poco especial así que no la vamos a agobiar y bueno, ya la iréis conociendo en vídeos que subiremos más adelante pero bueno, sin presionarla porque es un bebé todavía Mi nombre es Angie, es Angie, pero se pronuncia Angie Very important, o sea, se llama Angie, pero se pronuncia Angie Angie es como en inglés, ¿no? Griego Griego Sí, tu nombre es griego Y tengo 7 años, aunque parezca que sea pequeña, pero sí bajita Bueno, eso viene de familia Aquí todas somos tamaño portátil, pero bueno, lo llevamos muy bien, con mucho flow Aún no tenemos muy claro en qué vamos a enfocar el canal, ¿vale? Iremos subiendo vídeos, un poco de todo, vivencias, experiencias, eventos a los que vamos sesiones de fotos que hacemos, manualidades, tutoriales, tips Slimes Slimes, lo que vaya surgiendo iremos subiendo Entonces poco a poco iremos enfocando un poquito a qué dedicar nuestro canal Todavía no estamos del todo seguras Pero bueno, sobre la marcha, no tenemos tampoco prisa Y es nuestro primer vídeo Exacto, súper importante Como ha dicho Angie, es la primera vez que hacemos algo de este tipo Entonces somos súper novatas, lo estamos haciendo un poco por hobby y a ver qué pasa Les agradeceríamos un montón cualquier tipo de consejo, crítica constructiva, petición Cualquier cosa que se os ocurra, nos la podéis dejar en los comentarios, iremos viendo También nos vamos a dejar por aquí abajo los links de nuestras redes sociales, ¿vale? Más que nada Instagram, tenemos TikTok, que aunque el TikTok lo usamos más para hacer un poco el ganso Básicamente, pues también os lo dejamos por si os queréis pasar, le queréis echar un vistacillo Actualmente hemos puesto un nombre a nuestro canal, pero es provisional Porque tampoco tenemos mucha idea de qué nombre ponerle Tampoco sabemos al 100% en qué se va a enfocar y a qué va a ir dirigido nuestro canal Entonces el nombre también es un poco ambiguo Aceptamos propuestas De momento tenemos este nombre y quizá en unos meses lo podamos cambiar Dependiendo de cómo vaya evolucionando el canal Así que también nos gustaría que nos dierais vuestra opinión ¿Algo que decir? No nos queremos alargar mucho, la verdad Queríamos que este vídeo fuese cortito, conciso, que fuese al grano Darnos un poquito a conocer Y cualquier pregunta o duda, pues no dudéis en escribirnos Así que muchísimas gracias por el apoyo Para nosotros es una experiencia súper nueva Tampoco sabemos con qué constancia iremos subiendo vídeos Así que por si acaso y os apetece, os podéis suscribir al canal Y así cada vez que subamos algún vídeo podréis verlo Iremos viendo un poco sobre la marcha Tampoco nos queremos hacer muy pesadas Y bueno, en principio esto es todo Me encantaría que Mía viniese para poderosla presentar Pero es que no está mucho por la labor Podemos probar Mía Mía Por ti Dile Oli Bueno, pues ella es Mía Es la peque de la casa Tiene ahora mismo dos añitos y casi medio Está un poco enfadada porque estaba comiendo cereales de chocolate Que le chiflan Y le hemos cortado el rollo Y está un poquito de mal humor Entonces, es que no se le puede pedir más Es un bebé ¿Está rico el chocolate Mía? No No, ni siquiera está bueno el chocolate Ella se lo come Pero ni siquiera está bueno Bueno, pues hasta aquí nuestro primer vídeo La verdad Espero que no se haya hecho muy pesado Espero veros pronto por aquí Lo dicho, cualquier sugerencia, idea, pregunta Lo que sea Cualquier tipo de comentario o aportación Será bienvenida Así que muchas gracias Que vaya muy bien Nos vemos pronto Adiós Adiós